Buenas como están bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá bajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte a este canal de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarías demasiado con esa acción así que si lo querés hacer estás invitadísimo e invitadísima este por este lado por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción de en este caso la academia y en este otro caso también de paola chuk que ya tenemos bastantes reacciones en el canal previamente de lo que fue la academia y otras canciones que ha cantado ella como sus singles así que nada si quieres pasarte por ahí estás invitadísimo e invitadísima se los está dejando por arriba y bueno vamos a comenzar a reaccionar esta canción de nelson y paola chuk que van a cantar estoy enamorado que creo no sé si es la de donato y stefan que canta esta canción o la versión de talía con pedro capó este así que vamos a ver qué onda vamos a ver cómo cómo luce en esta canción llegó el momento de nuestro cuarto y último dueto le recuerdo que usted decide que alumno de la dupla ganadora se llevará 50 mil pesos familia desde guatemala llega a méxico la ganadora de la onceava edición paola chuk quien junto a su compatriota nelson interpretan el dueto que hizo famoso talía y pedro ok estoy enamorado así se canta los sujetos a ver uy quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus pensamientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Ok, bonito reglo, bonito reglo, bonito La noche sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorado Uhhh Estoy enamorado Estoy enamorado Tu amor me hace grande Estoy enamorado Ay, chicos Perdón Perdón Quedé como idiota Estoy como Perdónenme Es que estoy viendo Una escena romántica De una película De una serie Vieron cuando Estás esperando ese momento De que estén juntos Por fin Bueno Me están vendiendo eso Estoy todo chinadito Estoy todo chinadito Me gusta la interpretación Que están haciendo Me gusta la conexión Que tienen general Ellos, ¿no? Como a veces dicen Las miradas Este Simples roces O simples cositas Que van sumando Una performance visual Y lo están teniendo La conexión vocal que tiene Es súper bonita Súper bonita Me parece Que sea una versión Súper sutil Este Muy transparente ¿No? Y Y me están vendiendo eso Y él Me dijeron que era Que él era gay Y me Me estaban vendiendo Que están enamoradísimos ¿No? Y una conexión muy linda ¿No? Una Eh Transmiten eso, ¿no? Están transmitiendo la canción Literalmente Me encanta Me encanta Me encanta Me sentí como Están mirando Vieron esas películas Que son súper románticas Y que te perdes ahí Y dices Uy Bueno Eso me está pasando con ellos Está pasando ellos Literalmente Con la presentación En general En general La estoy disfrutando demasiado Y espero que se hayan notado Aquí como un boado Mirándolos Disfrutándolos En el recorrido de la pista Este Cada paso Cada cosita Tan suave Que hacían Me enamoró Que viene hacia amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Personalmente Me encantó Me encantó La performance Chicos Me encantó Demasiado La performance Fue bellísima A ver Que le dicen Los críticos Guatemala Se hace presente Con dos grandes poses La única que separó ella Ana Hermosa Paola y Nelson Pasa por acá Por favor Mi querida Lola Cortés La escuchamos Está muy sonriente Rápidamente Bienvenida señora Es un placer Para mí Conocerla Un verdadero placer Además escucharla Nelson Estás imparable Estás imparable Lo que hagan contigo Lo que te pongan Tú de verdad Lo enfrentas Y lo llevas a cabo Tendrás noches buenas Noches malas Pero no te echas Para atrás Nelson Gracias Gracias Por estas noches Maravillosas De verdad Felicidades Super disfrutable Super disfrutable Perdón Me trabé todo Perdón Ana Bárbara Nelson Y se me sigue Haciendo parecido Lo veo de lejos Y Andrew Garfield Garfield Es no El de Spider-Man De Amazing Spider-Man Se me hace muy parecido A él Siempre Hace rato Decían mis compañeros Que estabas prácticamente En la zona de confort Que luego El señor Alexander Salió Y replicó Creo Que estuvo Perfectamente Bien elegido Para ti Elegidos tus temas Porque hace rato Me encantó Brillaste Y ahorita en la balada Con Pamela No, Paola Paola Qué bárbara Eres Una Diosa Qué bruto Yo me fui allá Al mundo De los enamorados Y que de ahí No me saquen Le pasó lo que a mí Vieron que se levantó Y aplaudió Bueno Yo caí en el mundo Les dije Yo caí en ese mundo Que a veces me gusta mucho Cuando coincidimos Con algunas cosas Que dicen los jueces Los que sí saben Que a veces nos enojamos Pero bueno También tienen como un recorrido Este Y tienen Bastante cancha En eso Felicidades Nelson Yo no sé qué va a pasar Yo no sé quién va a ganar No sé Me encantó Muy bien Muchas gracias Vamos a escuchar Abrazo Villalobos Mira Yo creo Me dejan hablar Gracias A la madre Se enojó Yo creo Que te pusieron Esta canción Tan horrenda Al principio Para que viéramos La gran diferencia Que iba a haber Con el dueto En verdad Miren Cuando uno está enamorado Ve la vida en Technicolor Y de eso trata la canción De qué bien se siente Cuando uno está enamorado Y quiero decirles Que lo transmitieron Fue precioso Lo que vi Y bueno Mi Paola Que la quiero tanto Que es Ella ganó En la primera academia Que yo participé Y te veo Bueno Todo lo que has aprendido Qué bonito Qué bon Yo creo que en Guatemala La gente está llorando De la emoción Qué bonito fue esto Gracias Gracias por sus críticas Vamos a escuchar Al juez de hierro Arturo López Gavito Ay Ay perdón Me pico el ojo Personal de la noche Es Qué grandes talentos Nos ha dado Guatemala A lo largo de la academia En verdad Cosas maravillosas Muchos Muchos que Se prueban Y se comprueban Con alguien que ganó Paola También Inolvidable Tu trabajo Recuerdo Con tanto amor Todos esos conciertos Que nos regalaste Sensacionales Y era como una especie Y era como una especie De dueto Hecho en el cielo Dos grandes voces De Guatemala Interpretando Una canción Tan linda Esta noche Y la verdad Nelson Hay algo que siempre Va a quedarse En mi corazón Que es No importa el esfuerzo Estás ahí Pero siempre Terminas con una sonrisa Siempre Terminas con algo Que muchos de tus compañeros Tendrían que aprender De ti Que es la actitud De humildad De los pies en la tierra Si aparejado Con esta actitud Tú sigues tu camino Siempre cantando Y superándote Y bailando Tu futuro va a ser Sumamente brillante Y ojalá y juntos Puedan grabar Algún dueto Por el bien de Guatemala Y por el bien de la música En español Muchas felicidades No voy a parar a placer Guau Por favor Que se unan Lindo Porque ya lo que hicieron acá Fue tremendamente hermoso Y que bueno Que coincidimos con el Ya había que le decían No me gustó No hubo conexión Ya le tiraba La chancleta La chancleta En la cabeza Porque Porque sí Porque sí Ya era demasiado Coméntenme Que les pareció Este Nada Me encantó Bolea su mundo Literalmente Como dijo Ana Bolea su mundo Me encantó Y creo que se notó Porque creo que En un momento Estaba con la boca abierta Y con un embobado Mirando la performance Así que nada Hermosísimo Coméntenme Que les pareció Déjenmelo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos en la siguiente La chancleta La chancleta La chancleta La chancleta